Entendente que estamos contentos por haber clasificado, que era nuestro primer objetivo. El segundo era hacer lo primero y para eso necesitábamos ganar aquí y no lo pudimos hacer. Fue un partido duro, muy trabado, bien jugado por ellos en el primer tiempo, donde tuvieron el control del partido prácticamente. Y en el segundo tiempo se igualó más, pocas chances de gol. Y nosotros vamos a tener tiempo para descansar, recuperar y trabajar después cuando sepamos el siguiente rival en octavos para mejorar un poco esta forma de jugar, especialmente cuando juguemos en casa. Necesitamos un jugador diferente para poder conectar. No conseguimos más conectar de defensa medio, especialmente de medio para adelante, porque hemos perdido a futbolistas de esas características. O igualmente cuando necesitábamos a alguien de un punta rápido y de apoyo y se lo mencionaban los dos. No, hay mucho secreto ahí, es uno más uno. Necesitamos reforzar y conseguir a alguien que se junte, que juegue con Claudio, que juegue con Rafa, que juegue con Pica, que juegue con los extremos que pasen los laterales. Nuestro juego siempre ha sido desarrollado de esa manera. Y hoy estamos jugando un poco a otra cosa por las características de los futbolistas que tenemos del medio para adelante. Porque estábamos atrás del placar, una serie, si ellos hacían un gol a más, nosotros estaríamos ahora fuera. Y el penal sabemos que es una chance clara de convertir. Y si convertimos ese penal ahí, ellos tenían que hacer más dos goles para clasificar. Entonces, prácticamente ya teníamos liquidada la clasificación. Y este abrazo... Habla bien.